Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy yo me encuentro Demasiado bien, como siempre ¿Qué hacen? Quiero que me digan ¿Qué hacen? Yo estoy acá grabando el segundo video del día de hoy ¿Por qué? Bueno, porque uno Un carajo ocupado Necesita hacer este tipo de cosas Para que el resto de cosas Fluyan, y eso es lo que estamos haciendo hoy ¿Sí? Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo se encuentran? Creo que este es el episodio 19 Aproximándonos al 20 Sí, ¿no? Bueno, es que Para mí el episodio 20 lo estoy preparando Mucho porque Creo que va a ser un buen episodio ¿Cuál es el peor? Espero que estén bien Espero que estén haciendo algo productivo Donde quiera que estén Desde donde sea que me estén escuchando o viendo Yo me encuentro excelente Antes de empezar a grabar estos dos episodios Ya grabé el primero Se subió antes que este Ahora este Estoy grabando este Antes de grabar este episodio Yo escuché un podcast Porque, bueno, porque Como les comenté Estaba haciendo unas cositas Aquí en el cuarto Ordenando Armando Bla, bla, bla Y estaba escuchando un podcast De Escuela de Nada Y coño, me dejó como Muy decepcionado Lo que escuché Los muchachos de Escuela de Nada Yo los sigo desde hace mucho tiempo Soy su fan Me encantan los podcasts de ellos Me entretienen Creo que son la primera opción Que cuando tengo un momento Cuando tengo un momento Como de, bueno Voy a escuchar podcast Los pongo los de ellos Después Diría que los de José Rafael Guzmán Y después de los de Gran Utrea Y de ahí para adelante Bueno, los 800 que escucho Pero esos son mis top 3 Y, bueno Dijeron algo que Que estaban diciendo Este episodio no tiene nada que ver con eso Pero bueno Lo voy a decir rapidito Estaban diciendo que El 1 Que es pura mierda Es pura mentira Que 1 es el espermatozodio Más rápido De todos los que salieron En el momento en que Mi papá y mi mamá Hicieron el coito Es mentira Completamente mentira Yo me quedé ¿Cómo? ¿Cómo así, huevo? Si a mí siempre me han dicho Que yo soy el más rápido De todos Y que yo soy único Porque yo logré pasar No joda Que a mí nadie me paró En esa carrera La carrera de la vida A mí nadie me paró Y que llegué primero al óvulo Y que entré Y que aquí estoy yo No joda Bueno Pues no Ellos Ellos investigaron O sea, ellos Me imagino Ellos Todo lo que dicen ellos Por lo menos Lo Lo dicen Con base a Lo que también ven Ahí mismo en Google Pues Pues Entonces yo también Coño Me puse a investigar Y resulta que no Resulta que Uno Es el El espermatozoide Sí Llegó de primero O sea Entró todo Pero resulta que Todo el resto De espermatozoides Que llevan ahí Dándole 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 Debilitaron El óvulo Lo debilitaron Lo colocaron Más débil Eso dice la palabra Y aparte de eso En ese trayecto La mujer lanza Como unas cosas Que van matando Poco a poco A nuestros compañeros ¿Verdad? A nuestros amigos Hermanitos Y poco a poco Van asesinando Y el espermatozoide Que gana Es aquel Que se logra Escabullir entre los Cadáveres De sus hermanitos Y es aquel Que logra Meterse en el óvulo Cuando ya El óvulo Está totalmente Acabado Por todo ese Poco Hermanitos míos Que ya lo intentaron Antes Entonces se puede decir Que uno No es el más rápido Para nada Uno es el más Pilas Esa fue la deducción Que tomé Esa fue la Dice Claro bueno Porque tú Simplemente pasaste Así como que Por el lado de uno Por el lado de otro Y ya La pared estaba Jodida Y entonces usted Vio el huequito Que estaba Ahí Se metió por el huequito Y coronó Entonces eso Ahí está O sea Me decepcioné Pero yo mismo Me di palmaditas así Ya no eres el más rápido Luis Ahora eres el más pilas Gracias Con eso empezamos El episodio de hoy En el episodio pasado No hablé sobre Los patrocinadores En este episodio Sí ¿Por qué no hablé sobre Los patrocinadores En el episodio pasado? Fue porque Bueno Fue un episodio Que me salió el Cora Hablé sobre Sobre los regalos Un regalito que me hizo Llegar mi familia Y coño no No, no, no En este episodio sí Ya saben que si quieren Mandar dinero a sus padres A familiares O amigos O novias O novios Pueden hacerlo con los chicos De Tegar Capital Estos muchachos Están expandiéndose De una forma impresionante Por todos los países De Latinoamérica Y además Compartiendo con productos Que no habíamos visto antes Como por ejemplo Compran Compras en Amazon Y ellos se hacen Ellos se encargan De hacerle llegar Lo que ustedes compraron A su casa Por Amazon Sí señor Sí señor Estos muchachos Están creciendo Y también Si quieren comprar Unos NFTs De sexo Muy buenos Muy provocativos Pueden hacerlo En la página De sex.coin NFT Estos muchachos También tienen unos NFTs muy buenos Interesantes Si tú lo que eres Es un apasionado Del sexo Como yo Mentiras ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón Por lo general Siempre me siento Como más Libre Grabando el segundo Episodio Del día Que con el primero Sé que es porque Ya bueno Ya soltó un poquito La lengua en el pasado Igual Igual El primero siempre Me gusta tanto Como para subirlo Solo que Me siento con un poquito Más de libertad Espero que ustedes también Sientan la libertad Que yo siento En este segundo episodio Del día de hoy Porque no es el segundo El episodio Es como el No sé 19 ¿Qué pasó? Me chocaron Me chocaron Y yo He chocado En mi vida Muy pocas veces Fuertes Choques fuertes Nunca he tenido Gracias a Dios Accidentes tampoco Solo han sido Choques pendejos Pero me chocaron Saliendo del trabajo Lo cual me arrechó Muchísimo Para el venezolano Me arrechó Ya saben Para el colombiano No crean Que es que me excité Y me quería Caer a A vergasos Con el que me chocó Fue que me molesté Y Fue el primer día Del trabajo nocturno Que estoy tomando Y salí todo Bamao Así como Con los ojos Así El sol dándome Así de frente Y yo iba casi que dormido Y huía retrocediendo Y el otro Retrocedió Y me dio Por una parte O sea Yo le doy Gracias a Dios Las cosas pasan Por algo Si de repente Me habían chocado Ahí Y yo me iba O sea Si de repente No me chocaran En ese momento De repente Yo me iba Y en la carretera Para llegar a mi casa A dormir Como iba tan cansado Y tan dormido De repente Hasta tenía un accidente Peor Uno nunca sabe Puede ser Y si ese choque Pendejito Que me pasó ahí Fue Una señal Que mandó Dios Para yo Activarme Coño Gracias a Dios Gracias a Dios No pasó más llores Fue un choque Pendejito Si me hizo Si me molestó mucho Porque coño Siempre hay arrechera Que le choquen el carro Y yo no había sentido Esta arrechera Ojo Yo he chocado Pero yo he chocado El carro de mi mamá Y la moto de mi mamá Y bueno La moto mía Pues si Si arrechera También la chocó una vez Pero un carro Propio Propio No lo había chocado Hasta este momento Y me dio arrechera Porque coño Es su madre Porque Eso Primero No había vivido Esa experiencia Este No Tampoco he vivido La experiencia esa De que uno le presta el carro A un amigo Y la amiga la choca Uy Y esa vez Si debe ser Hijo de puta Pero bueno Esa yo no la he probado Y espero tampoco probarla A no ser que haya Un bien mayor Atrás de todo eso Bueno Ah bueno Pero Espero no tampoco Probarla Si me he topado Con personas Que si Le ha pasado eso No Que yo tenía mi carro Y se lo preste Y no quería Yo no quería Pero es que se molestaba Y se lo di Y me lo chocó Ah Que arrechera Pero bueno Este Me chocaron Y Y en este momento O sea Yo no tengo Yo todavía he sido Como muy esquivo A sacar papeles A sacar seguros A que No Que vamos para allá A sacar Este papel Que sirve para esto Que es importante Tener las vacunas Que es importante Que es importante Yo he sido Muy esquivo A eso Yo siempre Le he sacado El cuerpo A lo que tenga Que ver con papeles Y con cosas así No legales Sino como Con cosas Que tengan Que impliquen Un poquito más De gasto Y de tiempo Esa sería Como la definición Yo siempre Le hago el quite A esa mierda Pero En el momento En que me chocaron Ahí fue donde Yo dije Coño De su madre Y me han dicho Luis Saque un seguro Para el carro Por si lo llegan A chocar A usted Le arreglan eso Y por lo general Se lo dejan Bueno El choque Puede ser Que no quede bien Pero por lo general Tú le dices Mire Saque el choque El choque Como que Hizo que El alternador Se dañara Ah si Vamos a mirarle El alternador Y también Le termina Arreglando El alternador Del carro Eso es un ejemplo Pero yo no No tenía seguro Y me habían dicho Lo admito Mire Luis Saque el seguro Al carro Cuando lo compré Ya fue hace Ya tengo Con el carro Ya como 8 meses Mire Luis Saque el seguro Al carro Que eso es importante Sáqueselo Y yo No Bueno Ahí está Chupe Chupe No quería seguro Chupe Ahora se quedó Con el carro Chocado Ahora me toca Agarrar el carro Yo mismo Desarmarlo Y medio Acomodarlo A los coñazos Porque no No me dio la gana De comprarle El seguro Al carro Tan barato Que es Y tan sencillo Que es Así mismo Me pasó Con la placa ¿Se acuerdan Del episodio En el que les digo Bueno La gente de YouTube No ha visto ese episodio Los de Spotify Si Pero si me han seguido ¿Se acuerdan Que les dije Que me paró la policía Fue porque tenía La placa vencida Y yo no había Querido ir a Porque también Implicaba plata Y tiempo Chupe También Me paró la policía Por no obtener La placa Y chupe Multa Para que sea serio Y se organice De nuevo La vida Me recompensa Con estas situaciones Y de nuevo Me pasa De repente La tercera Es la vencida Vamos a ver Pero eso Lo que le venía A contar Que es que Yo soy muy escéptico Con los seguros Con todo ese pedo Y en estos momentos Es que uno Realmente Aprecia Esos consejos Que les dan a uno Y esos Porque coño Para algo están los seguros Porque hay seguros Importantes en todo el mundo Hay seguros importantes No se me acuerdo Ninguno En este momento Pero siempre Es tener un seguro Es mejor tener un seguro Y no necesitarlo Que necesitar No tenerlo ¿Verdad que sí? La gente de Venezuela Se siente identificada Con ese comercial Y ya lo pude notar Claro que sí ¿Qué más tenía Para decirles El día de hoy? Bueno, nada Creo que Creo que No tengo nada más Para decirles No está nada más Decirles que Compartan Compartan Suscríbanse Comenten el video Compartan el episodio En Spotify Suscríbanse Yo sé que Ustedes dicen Ay sí Yo lo hago ahorita Pero eso se les olvida Hermano Eso se les olvida Hermano Eso es como Dar un like A una vieja en Instagram Que está por ahí Bien buena Y tú Te lo dejas Es lo mismo No te quita nada Dar un comentario Un compartir aquí Déjalo ahí Por favor Para ir aumentando Ya casi Estamos Estamos creciendo Estamos escalando Muy bien Paso a paso En Spotify En el YouTube Vamos un poquito Rezagados ¿Verdad? Un poquito Atrás Pero no me siento Para nada Para nada mal O sea Si yo me pongo A ver las métricas Ay mira Solamente Solamente 50 personas Han visto No importa Porque yo estoy haciendo Lo que me guste Y me gusta Esto en serio Me gusta Es más No sabía que me gustaba Tanto Y bueno Chévere ¿no? Chévere por mí Gracias Chévere por mí Chimba Entonces Eso es lo que le quería comentar De resto Están Espero que estén súper bien Espero que Si están haciendo algo productivo En sus casas En estos momentos Lo terminen de hacer Si están doblando ropa Si están teniendo la cama Si están ordenando el escritorio Como por ejemplo el mío Que está completamente desordenado Bueno Ahorita lo voy a poner a ordenar Espero que Lo hagan Si tienen algo desordenado Coño Pónganse ahí A ordenar eso Ay no Y listo Se me cuidan mucho Espero que estén súper bien Que tengan un día Tarde o noche Excelente Si van a dormir Que tengan dulces sueños Y se están levantando Y me están escuchando Mientras que van a trabajo Cuidado con la carretera Y si están en un momento Neutro del día Que están como sin hacer nada Bueno Concéntrese Si hay algo que les gustó En este episodio Investíguenlo Cuídenlo Búsquenlo Y ya Listo Sigan su vida Espero que estén muy bien Déjenme parar el video aquí A la cuenta de 3 1, 2, 3 Siganme en Instagram Como arroba Luiscanchica.g Chao Baby